Erase una vez, dos pendejos caminando perdidos, Zorbic y el Cachas, Astfgimela como toda XD, claro son pareja homosexual, cuando de repente... Muy bien Cachas, ahora si te pasaste de pendejo, nos trajiste a un lugar desconocido. Bueno no fue mi culpa de que pusieras el mapa boca abajo, y que te destrayeras con un puticlub, así que reclámale a tu mente cochina. Pero algo a la lejanía. ¿Sabes? Creo que concuerdo contigo, pero esa ciudad se ve muy tenebrosa. A mi me parece boni... No pendejo, la de allá. Waaah, pero que miedo, pero no hay de otra, estamos perdidos así que, tendremos que entrar a buscar ayuda. Bueno si, espero sobrevivir ahí, se ve muy peligroso, pero ya que, que entremos... ¿Que ahora vuelas? Todo este tiempo juntos, y no notaste que tenía alas, pendejo... Bueno ya que, crucemos este puente rápido, antes de que me deman... Bien. Bien, no ese fantasma no nos alcanzo, pero ahora donde vamos a dormir Cachas? Pues creo que el piso sería una buena opción. Me estás jodiendo, ¿verdad? Yo no dormiré en el piso, ni que estuviera tan cansado. Ose tranquilo, fue una broma mía. ¿Acaso escuche un lugar para dormir? Bueno estoy vendiendo la casa en la que, están parados por si les interesa. Bien, bien, si estamos interesados, pero eso depende del precio. Verá la verdad, lo tenemos muy limitado en estos momentos, así que haga una buena oferta. Bueno, como cuento dinero tienen, como para poder pagar esta casa, pendejos. Verá, a lo largo de nuestras vidas hemos trabajado muy poco, venimos de un pueblo lejano, y nuestro único trabajo ha sido de cocteleros en bares fuera de la ciudad, así que por ahora tenemos solo 1000 dólares, ¿eso basta? Claro que sí, la casa es suya, ahora les enseñaré. ¿Les gusto? Claro que sí, está demasiado genial, pero tengo una pregunta, ¿cómo es que se llama esta ciudad, y como mierda te llamas tú? Yo me llamo Miko, están en Locuendo City, que raro que no les hayan informado antes, tengo una pregunta para ustedes, ya que les vendí mi casa, no tengo a donde ir, así que me puedo quedar con ustedes hasta que ahorra más dinero. Por mí está bien. Por mí también. Bien, ahora que estamos aquí, veo que no tienen comida, ¿qué les parece si vamos al supermercado? Yo pagaré la comida, pero consigan trabajo pronto, sobrevivir en esta ciudad no es nada fácil. Bueno, que tan lejos queda ese supermercado del que hablas, no me gusta caminar demasiado que digamos, estoy un poco cansado por todo el viaje, es esta puta ciudad. Bueno, como me dejaron vivir con ustedes, les agradeceré llevándolos en mi auto, vengan, por aquí está guardado. ¡PENUS! ¡PENUS! ¡PENUS!